¡Suscríbete! En el Magpa de Alba Como ven es de los pocos videos Este el cual les enseño este truco Así que pues apoyen mucho Este video, dejen su like En la parte de abajo antes de comenzarlo Quiero agradecerle a SoulVendetta Que fue el que me ayudó a la realización de este video Su canal estará abajo en la descripción del video Y también quiero decirles Que este truco Este glitch, no se como ustedes le quieran llamar No lo descubrí yo, no lo descubrió Vendetta Fue de un tipo Bueno, sus canales estarán abajo en la descripción Se llama La Resaca de la Semana Así que pues muchas gracias por compartirme este contenido Que yo lo subiera a mi canal Y pues su canal estará abajo en la descripción del video Al igual que el canal de El Friki Chido, así se llama Que fueron los que en verdad descubrieron este glitch Este truco, así que pues ya saben Ellos fueron los que lo descubrieron Así que para ellos son los creyentes Ahora dicho esto, vamos a comenzar Como es el truco, que puedes hacer Y este truco te puede servir mucho Al momento de jugar en Guardian Al momento de ver el último en caer Que no se mueve y cosas así La verdad es algo que no te esperas Es un truco bastante, bastante bueno Que te puede ayudar en el multijugador En el mapa Y se estarán preguntando ¿En qué consiste? Como dice en el título O no sé si lo puse en el título Puedes traspasar una pared Como el video que subí el día de ayer De que puedes traspasar las paredes en puntos ciegos Algo así, pero de una manera mejorada ¿Por qué digo mejorada? Porque este está en el respawn de los enemigos O pues bueno, puede ser aliado Pero de todos modos está en el respawn de los enemigos Por así decirlo Y como pueden ver Está justamente en la parte de aquí del mapa Te acercas, apuntas Y como puedes ver Ahí puedes ver una pequeña linterna Pero ahí hay como un recuadro Un cuadrado ahí Se ve bastante normal a simple vista Dices, no pasa nada Simplemente es un cuadrado Es una linterna más del fondo ¿Pero qué pasa? Cuando le disparas a esta Obviamente las balas salen disparas Pero Si tú estás del otro lado del mapa Del lado del respawn Puedes ver que hay una pared ahí La cual no se nos muestra Cuando estamos apuntando ¿Por qué? Porque ahí está la lámpara A la cual estamos apuntando Y pues se ve del otro lado Es como si tuvieras una mini ventana Tú del otro lado Donde tú puedes ver a los enemigos Les puedes disparar Pero ellos no te pueden disparar Y no te pueden ver Esto sirve mucho Porque en el mapa Podemos encontrar armas como Arco explosivo Y armas como el dropshot Estas armas son muy buenas Al momento de esto Porque como pueden ver El arco explosivo Dispara la bala Y le puedes dar al enemigo O mejor aún ¿Por qué no echarte al equipo ahí? Que está protegiendo a su líder en Guardian ¿Por qué no matar al último sobreviviente? Estando campeando ahí Con la dropshot Como pueden ver Le tienes que apuntar justamente Al cuadrito que está ahí Disparar Y simplemente calcular A dónde está Ustedes verán que las balas Atraviesan al 100% Tú no te esperas No sabes ni siquiera De dónde te llegó la bala Así que es un truco bastante bueno Que podemos utilizar en multijugador Así que vamos a recapitular Cómo se puede realizar otra vez Simplemente tienes que poner de este lado Y cualquier bala atraviesa Les recomiendo Que se pongan la dropshot Les recomiendo Pues también se puede bajar con lancer Como ustedes pueden ver Pues es un truco bastante bueno Que podemos disparar Esa pared Por así decirlo No existe de nuestro lado Pero del lado del enemigo Pues no se puede ver Absolutamente nada Las balas son balas fantasmas Te disparan Y ni siquiera sabes También pues se puede Con otro tipo de armas Pero principalmente Pues es la dropshot Porque esta arma Puede salir disparada Porque esta arma Tiene un alcance bastante largo Y pues es simple Nada más tienes que enfocarte Dónde está la lámpara Este Apuntar a la lámpara Y disparar hacia esa lámpara Es como tu punto de referencia Y pues bueno Como les comento Este truco es muy bueno Yo siento que es el mejor truco Que hay hasta ahorita En Alba Si te gusto Deja tu like En la parte de abajo Comparte el video Con todos tus amigos Publicalo en tu facebook Publicalo en donde tu quieras En verdad agradezco A estos chicos Por haberme compartido Este video Ya saben Sus canales estarán Abajo en la descripción del video Y pues bueno Si quieres más videos De este tipo Deja tu like Si quieres ver el video pasado Donde mostré Puntos ciegos En los mapa En el mapa de foundation Te lo dejaré Una tarjetita por aquí O abajo en la descripción Del video Puedes ir a checarlo Sin más Soy Gonerbanda Me despido Ya saben Like favoritos Comentos Suscríbanse Nos vemos hasta la próxima Con más contenido Y pa